Hola amigos, ¿cómo están? Fuimos al acuario del buen Alex, el acuario mundo pez, y pues nos trajimos más cíclidos para el acuario de los cíclidos, que ya ven que se ponen roñosos, pues bueno, fuimos por más, porque ya ven que tenemos que tener una sobrepoblación obligada, porque si son bastante agresivos, entonces tienen que repartir los cocotazos con más peces, porque si no se estresan y pues llegas a tener bajas considerables en el acuario. Aquí trajimos cíclidos surtidos, todos son africanos, ahí tenemos, tenemos algunos, también tenemos aquí otros, pueden ver, también tenemos unas monjitas, estas monjitas que me encantan bastante, entonces tenemos unas monjitas, pero este es para el de 150 litros, no es para el... Y pues compramos unas plantitas, ¿no? Unas pasas amazónicas y la otra, no recuerdo su nombre, pero ya cuando se en el acuario les digo bien lo que trajimos. Pues bueno, vamos a usar estos platos que son como de aluminio, para poder aclimatar los peces, que no entren en esta, la bolsa, porque a veces la bolsa pues la tocamos, igual tiene impurezas, pues que mejor con estos de poquito de aluminio, si lo tenemos, si no pueden usar la técnica de aclimatado por goteo y no van a tener ningún problema, pero yo así los aclimato. Y pues aquí podemos ver los cíclidos, son surtidos, tenemos varios, tenemos, a ver, aquí veo unos Ovi, Mermelade, este, que bueno, esos ya tenemos, al igual, y pues bueno, ya estamos aclimatando, aquí los podemos ver, yo así los aclimato, solamente después saco el pez, después de unos 20 minutitos, solamente saco el pez, y ya no agrego lo que es esta agua a mi acuario, solamente vamos a sacar los peces, y van a estar ahora en el 300 litros, ok, entonces vamos a ir aclimatando nuestros peces, ya tenemos nuevos ejemplares, van a ser 10, son 10, no, son 12, son 12 ejemplares nuevos, entonces pues ya vamos a tener muchos más peces cíclidos en nuestro acuario. Lo mismo va a pasar con estos, no les tengo la luz prendida, entonces voy a apagar la luz de aquí del cuarto, a la habitación donde están, para que ellos los puedan introducir sin luz, para que no se den, este, cuenta de primera, los demás peces que son más grandes, de mayor tamaño, y los puedan ver como alimento vivo. Y ahora vamos a irlos metiendo, pero voy a meter pez por pez, ya pasaron. Ok amigos, ya pasaron este, 20 minutitos, le agrego un poquito de agüita, este, cada 5 minutos, y ahora voy a pasar pez por pez nada más, está la luz apagada, ahí brinco uno, vamos a pasar puros peces, queda por aquí alguno todavía, ahí están, y además queda uno me parece, ah no, quedan dos, vamos a usar la red, ahí está. Y ahora me falta este, ahí está, perfecto, ya pasamos todos, ahora esta agua, la vamos a tirar, porque bueno, esta agua es con la del acuario, tratar de meter lo menos que se pueda a nuestro acuario, sé que sí pasamos un poco de esta agua a nuestro acuario, pero fue mínimo. Y pues ahí podemos ver, dos de los que acabamos de meter, mira, ahí está un tercero, son unos de una cara, también, saben pequeñines al lado de estos monstruos, aquí podemos ver otros, aquí atrás, igual podemos ver esos, y pues bueno, se metieron varios ejemplares, fueron 10 ejemplares, y pues bueno, vamos a ver qué tal van, este, no los atacan, se ven bastante con confianza los pequeñines, ya los podemos ver, se ven con bastante confianza, pues vamos a ver cómo están por todo el acuario, se meten en las, este, en las elocías, se meten como si nada, y se ven bastante contentos. Ahí los podemos ver, ya están todos, se ve mucho más negro el acuario, y pues vemos, que también se sienten más cómodos, yo pensé que los pequeñines se iban a asustar, pero no, están como si nada. Regálame un like si te gustó el video, un dislike si odias a los guppies bebés, regálame una suscripción si te gusta, aquí va el canal, soy tu amigo Joan, y nos vemos en la que sigue, chao. Chau. Chau.